Sean bienvenidos a su noticiario casi diario que te pone al día sobre las nuevas tendencias en este submundo de internet. Ahora empieza ¡Laserdoticias! Empezamos el noticiero observando cómo Kim Jong-un sigue entrenando para sus futuras batallas. Yururin nos reporta una siniestra noticia. Como se puede apreciar, en esta imagen de la serie Peppa Pig aparece Harui Suzumiya. ¿Acaso esto significaría algo? Porque nunca nadie realizó una teoría al respecto sobre esto. El Blu-ray del Chavo Super ha salido a la luz y con ello el opening totalmente remasterizado fue subido a internet. En este video observamos con precisión cada detalle de todas las batallas que estamos esperando en la serie. Ojalá que la animación se mantenga y que la tan ansiada nueva transformación del Chapulín sea épica. El link original estará en la descripción. Esta imagen refleja un digno amante de las 2D protegiéndose de las 3Ds. Wismichu adelanta imágenes de su próximo anime. El próximo Grand Theft Auto luce mucho mejor que todas las anteriores entregas. ¿Recuerdan la noticia sobre que Edgar Alberto Martel estaba embarazada? Lastimosamente, resultó ser falsa. Ya se han despedido a los responsables de brindar este tipo de noticias. Nueva fusión entre Pokémons. Esta vez, Pidgey y Ditto resulta un Pokémon llamado Pito. Los memes del anime Theft Auto han revivido por completo. Todo gracias al live action reciente. En Cinépolis están promocionando stands. Se ha filtrado imagen de unos años después de la mejor pareja de Kill la Kill. Nueva imagen de Ash Mostaza frente a sus primeros amigos de viaje. ¿Acaso le dirán a Ash que ha pasado más de 30 años? Los Furries han creado su religión. Y dime Otaku, te tocas con furros. Marni te pone. Fans del Cancún Super siguen venerando a su dios Adrián Barba. Al punto de decir que su poder podría hacer que cancelaran todos los animes. Love Live y GTA San Andreas harán un gran crossover estos meses. Los fans no se lo pueden creer. Ha salido a la luz el opening de Death Note de Netflix. Link en la descripción. El anime de Club Penguin Isla está más cerca que nunca. Impactante. Tongo en su último cover ha realizado una digna referencia al anime Gabriel Dropout. Representando a los dos ángeles y dos demonios. ¡Satania! Algunos piensan que esto es casualidad. Pero acá les puedo afirmar que esto fue hecho al propósito. ¿Acaso Tongo hará un cover de algún anime? Link del opening de Gabriel Dropout Live Action en la descripción. Y como noticia final realizaré el opening de Boku no yo October 3. Así que habrán 4 o 5 días sin subir contenido al canal. Es por eso que hoy subo 4 videos en un día. El actual récord. Me tomaré mi tiempo haciendo el opening. Estas fueron todas las noticias de estas últimas horas. Recuerda nuestro trato gratis. No olvides visitar las redes sociales del Dracer. Tampoco el Patreon. Nos vemos dentro de un rato con el último video. A no ser que haya una noticia que deba ser contada al instante. Bye. Chau.